de Noticias Caracol. Buenas noches y bienvenidos a sala de prensa de Noticias Caracol. Sin duda alguna, el hecho político del día son los resultados de la más reciente encuesta de Invamer para Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador. Veamos los resultados que tendríamos en primera vuelta. Colombia decide dos mil veintidós y faltan, ustedes lo ven allí. Veintinueve días, diecinueve horas, veintiocho minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo veintinueve de mayo cuando decidiremos qué candidatos siguen en la carrera para convertirse en el nuevo presidente de Colombia. Y precisamente con esta cuenta regresiva vamos a comenzar con la noticia del momento, los resultados de la más reciente encuesta de Invamer para Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo veintinueve de mayo. Vamos a mostrarle los resultados de la mano de Martín Orozco, gerente de Invamer. Bienvenido Martín a Noticias Caracol. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos entonces a comenzar con la intención de voto. ¿Qué fue lo que respondieron? ¿Cuál es la probabilidad de que los colombianos voten en esas elecciones? Martín, entonces, definitivamente sí votaría el cincuenta y dos coma tres por ciento. Probablemente sí votaría dieciséis coma ocho por ciento. No sabe aún si votaría o no, el catorce como uno por ciento, probablemente no votaría el cinco coma cuatro por ciento y definitivamente no votaría el diez coma dos por ciento. ¿Cuántas encuestas hicieron ustedes, Martín? Realizamos dos mil encuestas a nivel nacional, incluidos zonas urbanas y rurales, las rurales son veredas específicamente, es decir, tenemos ochenta y tres municipios en total de esos veintiún capitales, las encuestas fueron realizadas entre el veintiuno y el veintisiete de abril, y el margen de error para las preguntas de intención de voto es del dos punto cinco por ciento. Ya, pensando en esos, en esos porcentajes, ¿cuánta gente sí votaría? Sí, si estamos hablando que el cincuenta y dos por ciento de las personas dijeron que definitivamente van a votar, eso sería un poco más de la mitad del censo electoral, y algunos de los que dicen que probablemente sí votarían, también puede que asistan a las urnas, entonces estaríamos hablando de unas elecciones que van a tener alrededor de veinte millones de votos, un poco más de pronto. Y en, y de en cuanto al porcentaje, pero ya en personas, el manjer, el margen de error sería, ¿de cuántas? El margen de error es del dos punto cinco, estamos hablando que en términos de participación, van a, van a salir a votar veinte millones de colombianos, tal vez un poco más. Ok, bueno, ahora vamos a ver los resultados de una primera vuelta, vamos a ver primero esos cuatro candidatos, dice la pregunta, ¿por cuál de los candidatos que aparecen en este tarjetón votaría usted? Cuarenta y tres coma seis por ciento por Gustavo Petro, veintiséis coma siete por ciento por Federico Gutiérrez, trece coma nueve por ciento por Rodolfo Hernández y seis coma cinco por ciento por Sergio Fajardo. Ahora vamos a ver los otros cuatro candidatos, uno punto cinco por ciento John Milton Rodríguez, una coma un por ciento Enrique Gómez Martínez, cero coma cinco por ciento por Ingrid Betancourt y cero coma cinco por ciento por Luis Pérez. Vamos a ver ahora el comparativo de estos, de los de estos resultados de ahora, pero también los que se hicieron en el mes de febrero. Tenemos esos cuatro candidatos, entonces, ahí vamos a tener las imágenes, pero me gustaría, entonces, Martín, que usted vea ya, con eso que acabamos de decir, ¿cómo ve estos resultados? Sí, lo primero es que Gustavo Petro cae un punto, más o menos se mantiene contra la medición de febrero, Federico Gutiérrez es el que más crece, crece alrededor de dieciocho puntos, de ocho punto siete a veintiséis punto siete por ciento, Rodolfo Hernández crece un poco, está en trece punto nueve, en febrero estaba en trece punto uno por ciento, y Fajardo es el candidato que más cae, de quince por ciento en febrero a seis punto cinco por ciento en la medición de abril. Y ya, en cuanto a las regiones, ¿usted cómo ve el comportamiento de esos candidatos? En cuanto a regiones, Gustavo Petro lidera en Bogotá, en la costa y en suroccidente, por su lado, Federico Gutiérrez lidera en la zona cafetera que incluye a los departamentos de la eje cafetero más Antioquia, y en el caso de Centro Oriente, gana Rodolfo Hernández por menos puntos, pero digamos es quien lidera en esa región centrooriental. Muy bien, ahí veíamos las probabilidades que tienen los colombianos para votar en la primera vuelta presidencial y la simpatía de los votantes hacia los candidatos, simpatía que lidera Gustavo Petro, y para analizar estos resultados, hemos invitado a Héctor Riveros, analista de Blue Radio, y Óscar Montes, periodista y columnista del diario El Heraldo de Barranquilla. Gracias por estar con nosotros y comienzo con Héctor Riveros. Héctor, ¿cómo entiende, cómo vemos los resultados de esta primera vuelta presidencial? Bueno, Luis Eduardo, muy buenas noches y buenas noches a Óscar y a los televidentes. Pues bueno, yo creo que esta es una encuesta muy interesante porque tiene la característica de comparar el escenario de antes de las elecciones o de las consultas ocurridas el 13 de marzo con el que tenemos ahora, que es prácticamente un mes después. Y ahí pues lo que vemos es Petro está igual, tiene prácticamente la misma intención de voto que tenía antes de la realización de la consulta, Federico Gutiérrez, en cambio, logró con las consultas un efecto importante porque pues tenía un 8% de intención de voto y ahora tiene 26, con lo cual pues se confirma que consiguió una cosa que es lo que los candidatos buscan en las consultas, que es sumar votos, crecer con aquellos votos de los que tenían, aquellos a quienes ellos derrotaron. Entonces Federico Gutiérrez logró eliminar a Óscar Iván Zuluaga, que si bien no participó en la consulta, pues renunció un día después y adhirió a Federico y los otros que participaron en sus en su consulta y eso pues le representa unos 5 o 6 millones de votos, que es lo que aproximadamente tiene, según esta encuesta, 5 millones largos de votos. Y pues la encuesta además refleja un fenómeno pues inesperado realmente, es que a diferencia de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo consiguió un resultado exactamente contrario después de haber ganado su consulta. No solamente no aumentó la intención de votos, sino que la disminuyó en forma considerable, prácticamente a menos de la mitad. Entonces, pues ahí se produjo un efecto que pues tendrá múltiples interpretaciones, pero que me parece que es el hecho político más importante que refleja esta encuesta. Oscar, 43.6% para Gustavo Petro en la intención de voto. Y estamos exactamente a un mes de la primera vuelta presidencial. ¿Esto ya está cantado o en política nada está escrito? Luis Eduardo, un saludo especial para usted, para Héctor, por supuesto, y buenas noches a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento. No, yo creo que efectivamente esta encuesta lo que demuestra es que va a haber segunda vuelta, va a haber segunda vuelta. Yo no creo que con los resultados que se dieron a conocer hoy de la encuesta de Inbamer haya ganador en primera vuelta. Yo he escuchado voces muy optimistas de la parte del pacto histórico de posible triunfo en primera vuelta. Yo no lo veo así con estos resultados que tenemos sobre la mesa. Entre otras cosas porque Gustavo Petro no creció lo que se estaba esperando que podría crecer. Veo que Fico Gutiérrez sí creció, creció 18 puntos, y me parece que coincido totalmente con lo que ha planteado Héctor, pero yo agregaría allí que me parece que fue fundamental la decisión de las fórmulas vicepresidenciales. Ahí creo que Francia, Francia Márquez no le sumó tanto a Petro, como Petro estaba pensando, o como estaban pensando algunos amigos de Petro, más que Petro, y en cambio creo que la fórmula de Rodrigo Lara le sumó bastante a Fico Gutiérrez porque lo acercó más al centro, al votante del centro, que era la estrategia que ellos querían y que ellos tenían en mente. Es decir, no llevarse tanto la candidatura o el candidato Fico a la derecha, sino más bien acercarlo al centro, y yo creo que esos 18 puntos que subió Fico entre febrero y abril tiene que ver con esa decisión. Aparte, por supuesto, de que en política de Luis Eduardo y Héctor, la novedad en este caso por parte de Fico contribuye a su crecimiento. Acá hay dos hechos significativos. Uno, la ventaja que tiene Gustavo Petro, y el otro, lo que usted estaba diciendo, Óscar, el crecimiento de Federico Gutiérrez en esta encuesta. Héctor, ¿a qué califica usted el crecimiento de Federico Gutiérrez? Sí, no, pues evidentemente, digamos que había una, digamos, había una distorsión en las encuestas antes de la consulta, porque unos sectores políticos que, pues digamos, solemos calificar como de derecha, pero yo calificaría como de antipetro, estaban disgregados. Y hago esa distinción porque yo no creo tanto como pareciera que Óscar sí lo cree, que la gente vota por posturas ideológicas. En Colombia la gran mayoría de la gente no se identifica con una postura ideológica clara, sino que vota por determinadas emociones. Y está claro que en esta elección presidencial, en esta contienda presidencial, incluso en forma parecida como fue hace cuatro años, el tema principal, la emoción principal que se mueve es alrededor de Petro, o contra Petro, o a favor de Petro. Y pues los contrincantes que aspiraban a ser el contendor oficial contra Petro, pues estaban disgregados en varios candidatos. Se unificaron después de la consulta y entonces todos esos electores se sumaron. En cambio, los electores que estaban a favor de Petro ya estaban unificados. Incluso, por ejemplo, Óscar dice que Francia no le sumó y evidentemente no le sumó porque ya esos votos estaban sumados. Cuando usted mira la encuesta de hace, pues de antes de la consulta, pues Francia Márquez marcaba una intención de voto muy bajita. ¿Por qué? Porque todos los electores de Francia Márquez ya decían que iban a votar por Petro porque sabían que la consulta tenía un resultado cantado. No me parece sorpresivo el crecimiento de Federico Gutiérrez. Me parece razonable, me parece un buen resultado, pero tampoco un resultado extraordinario. Porque, por ejemplo, si comparáramos con el ejercicio de hace cuatro años, evidentemente Iván Duque, que era el candidato que representaba el sentimiento antipetro, pues iba disparado en comparación con lo que hoy va Federico Gutiérrez. Rodolfo Fernández es un candidato que no se sube a la tarima, que no hace discursos ante miles, ante centenares de personas como sí lo están haciendo los otros candidatos. Óscar, ¿cómo se puede analizar que Rodolfo Fernández esté ahí, en el tercer lugar, con un porcentaje muy importante? Sí, Luis Eduardo, a mí particularmente me llama la atención el candidato y la campaña de Rodolfo Fernández. Hace una campaña muy atípica porque no lo vemos en las plazas públicas, no lo vemos echando discursos como Petro, como Fico, que va a comenzar a echar discursos dentro de poco en plaza pública. Me parece que obedece más a un sentimiento, como decía Héctor, que se vota con muchas emociones, a un sentimiento de unas personas que están cansadas de la corrupción. Y digamos que en ese sentido el discurso de Hernández ha calado bastante el discurso anticorrupción, porque a diferencia, por ejemplo, de la campaña de Petro, uno no ve a Rodolfo Hernández rodeados de personajes cuestionados con su conducta, por conductas que tengan que ver con corrupción. Uno lo ve ajeno a ese tema y entonces ese discurso anticorrupción cala bastante por parte de Rodolfo Hernández. Pero el 13% que tiene Rodolfo Hernández, Luis Eduardo, Héctor y amigos televidentes, también obedece a que es una candidatura novedosa a nivel nacional. Mire que en este caso, por ejemplo, el desplome de Fajardo tiene que ver también con la consolidación de esa tercería, que en este caso sería Rodolfo Hernández. Yo lo que creo es que las cuentas de Rodolfo Hernández no son tan certeras. Él dice que él tiene dos millones de votos en las firmas, que él inscribió con dos millones de firmas. Le recuerdo al doctor Hernández, a los amigos que nos están acompañando, que Alex Char radicó su, inscribió su candidatura con dos millones y medio de votos y a la hora de la votación sacó 700 mil votos. De tal manera que contar con esos votos no es tan, no es tan certero a la hora de contabilizar votos. Y por otra parte, yo sí creo que el desplome de Fajardo ayuda a consolidar la tercería de Rodolfo Hernández. A propósito de lo que está diciendo Óscar Héctor, ¿qué pasó con Sergio Fajardo? ¿Por qué ese desplome en las cifras? Cuando se suponía que era líder de una gran coalición que su nombre le daba esperanza al país y no se ve esa esperanza consolidada. Sí, bueno, pero déjeme antes de eso, Luis Eduardo, hacer un comentario alrededor de lo de Rodolfo Hernández, porque a mí me parece que hay que hacer una disección de los datos de Rodolfo Hernández para entender un poco mejor el fenómeno, que evidentemente es un fenómeno, 13% de intención de voto, pues es mucho para un candidato que apenas lo conoce, la mitad de los eventuales votantes, el 54% de los potenciales electores dice saber quién es y realmente incluso si uno le preguntara a quienes dicen que saben quién es, probablemente dudarían de identificarlo. Sin embargo, mire, la mayoría de los votos de Rodolfo Hernández o de los posibles votos de Rodolfo Hernández que se reflejan en la encuesta están en Santander. Cuando usted ve en la costa Caribe, por ejemplo, donde está Oscar, pues la intención de voto de Rodolfo Hernández es prácticamente nula, solamente 3%. Él tiene una muy buena intención de voto en Santander y una intención de voto de 11%, que es importante, en Bogotá. Y esa se debe a su actuación en las redes sociales, etcétera. En el tema de corrupción hay una cosa que es interesante, pues en la campaña de Petro, como dijo Oscar, hay unas personas cuestionadas. En la campaña de Federico Gutiérrez, pues hay por decenas personas cuestionadas, digamos, los denominados clanes políticos están prácticamente todos ahí. Pero hay una cosa curiosa, el único de los candidatos que tiene un llamamiento a juicio serio por razones de corrupción es Rodolfo Hernández. Y digo es serio porque pues hay unas pruebas que lo comprometen, la fiscalía lo acusa, en fin. Pero bueno, dicho esto, le contesto lo de lo de Fajardo. A mí francamente me parece que lo de Fajardo se explica en su momento. Los candidatos representan algo. Es claro que Petro representa el cambio y que Fajardo quería representarlo, pero resulta que Fajardo, pues es un candidato que ya lleva muchos años en la política y ya hoy no es novedad. Antes, pues digamos, su forma informal de vestirse, de presentarse, el estilo, digamos, de repartir los volantes en la calle, etcétera. Eso fue novedad hace 15 años, pero hoy no. Y entonces, pues si uno se repite, pues evidentemente en algún momento eso que a uno le parece que es novedoso, deja de serlo y los votantes pues se van. A mí me parece que eso fue lo que le pasó a Sergio Fajardo. Luego de conocidos los resultados de esta encuesta, escuchamos a Rodolfo Hernández diciendo, yo tengo el 13.9% y Fajardo tiene el 6.5% y dejó claro que hubo una conversación en la que se habló de una posible alianza. ¿En qué consistía la alianza? Que el que tuviera menos aceptación popular, menos votos, pues se le uniría al otro. En este caso, Hernández le dice, pues únase ya a mi campaña. ¿Ustedes ven, Oscar, Héctor, ven posible una alianza entre Hernández y Fajardo? Luis Eduardo, yo acabo de ver un video del doctor Fajardo diciendo que él va hasta el final con esa, con esa, con esa, digamos, ese 6.5% que tiene hoy en la encuesta de IBAMER. Él dice que es que su campaña va a continuar hasta el final. Pero digamos que la política no solamente es dinámica, sino que es contundente con los resultados. Uno puede pelear con los resultados. Y en este caso, las encuestas están mostrando que efectivamente, en el caso de Fajardo, es una campaña, en estas circunstancias, prácticamente inviable. Hay que decir las cosas como son. Realmente es demasiado precario el resultado. Pero creo que también tiene que ver con las equivocaciones, tanto de la coalición que se creó en su momento, que todo el país conoce, pero también del propio Fajardo, Luis Eduardo y Héctor. Por ejemplo, haber nombrado, aunque después dijo que no, un gerente antifico, una persona como Ariel Ávila, que entró diciendo que su único propósito en la campaña era hacerle la guerra al candidato fico. Yo creo que ese tipo de errores estratégicos en una campaña que se está jugando tantas cosas es desboledor. Y me parece que este resultado tiene que ver también con ese tipo de desaciertos que cometió el candidato Fajardo y que dieron el resultado que dieron. Yo creo que si esa coalición que se anuncia entre Hernández y Fajardo se llega a dar, ya es que el tiempo es demasiado corto como para que dé resultados. Pero yo personalmente no creo que se dé esa alianza Hernández-Fajardo. Bueno, pero les tengo más resultados de esta encuesta sobre las preferencias electorales. Vamos a ver ahora qué pasaría en segunda vuelta. Ahora vamos a ver cuáles son los escenarios para una segunda vuelta. El primer escenario lo tenemos aquí. Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿por cuál de ellos votaría? Usted, Gustavo Petro, a propósito de estos últimos resultados, los vemos en abril, 52,4% y Federico Gutiérrez, 45,2%. ¿Cómo analiza este escenario? Lo primero es que Gustavo Petro, cuando uno analiza desde agosto de 2021, que es cuando tenemos medición, viene cayendo medición tras medición, mientras que Federico Gutiérrez aumenta. Quiere decir, como estamos viendo en el gráfico, que están a siete puntos de distancia, pero como en segunda vuelta solo son dos candidatos, esa distancia en realidad es la mitad, o sea, 3,5, porque lo que el uno gane, el otro lo pierde. Entonces digamos que estamos frente a un escenario muy apretado, donde todavía Gustavo Petro lidera y si hoy fueran las elecciones sería el presidente, pero como estamos todavía un mes, habrá que ver qué pasa en los próximos días. Apretado sí está. Martín, ahora vamos a ver los otros dos escenarios. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Gustavo Petro, 56% y Rodolfo Hernández, 40,6%. Y el otro escenario, el tercer escenario, sería Gustavo Petro, Sergio Fajardo. Petro, 56,5% y Sergio Fajardo, 40,4%. Pero ustedes también hicieron en esta encuesta otras preguntas sobre la percepción que tienen los colombianos del país. Vamos a ver algunas de ellas. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? En febrero de 2022, que fue la anterior encuesta, la gente respondió que por buen camino 16,5% y por mal camino 79,2%. En abril, la actual, por buen camino 20,1% y mal camino 73,3%. Y otras de esas preguntas que ustedes hicieron es en su concepto, ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento? Y ahí están cuatro que se han dejado para mostrarles a ustedes, los televidentes. En cuanto a la economía, 18,6%, el desempleo 13,7%, el costo de vida 8,8% y la inseguridad 13,4%. Ya según esto, viendo eso, ¿cuál es la conclusión que ustedes hacen sobre la percepción que tienen los colombianos del país en este momento? Hay una leve mejora del estado de ánimo, incluso cuando uno mira la imagen favorable de las instituciones, también aumenta, es decir, la institucionalidad se fortalece, el presidente Iván Duque también mejora en su aprobación y en cuanto a los problemas principales que acabas de mencionar, digamos que en lo que más está pensando la gente hoy es en el bolsillo, que es esa combinación entre economía, desempleo y costo de vida. ¿Cuánto puedo recibir si tengo empleo formal o no? Y ese dinero que recibo para que me alcanza. Bueno, aquí les mostramos algunos resultados, pero toda la encuesta la pueden encontrar en la página de Noticias Caracol, de Blu Radio y también del Espectador. Martín, recuerdan la ficha técnica. Sí, ficha técnica, 2.000 encuestas realizadas entre el 21 y el 27 de abril, margen de error del 2.2%, como les decía, 83 municipios en total de esos 21 capitales y pues es una muestra supremamente completa que en realidad refleja la opinión de todo el territorio nacional. Pues es Martín Orozco, gerente general de INBABRE. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Los resultados de la segunda vuelta muestran la otra noticia. Gustavo Petro alcanzaría el 52.4% de los votos y Federico Gutiérrez alcanzaría el 45.2%. Ahí la diferencia se reduce bastante. ¿Cuál es su análisis, profesor Riveros? Bueno, no, yo creo, Luis Eduardo, que pues evidentemente pasan varias cosas. Una es que Gustavo Petro baja en la intención de voto en los escenarios de segunda vuelta y viene bajando en forma más o menos constante desde hace unos cinco meses o algo así, según estas mediciones que hace INBABRE. Llegó a estar incluso por encima del 60% y hoy está con 52%. Eso es lo primero que es llamativo y digamos siempre los expertos en estos temas le dicen a usted que es muy importante mirar la tendencia, si un candidato está bajando o subiendo y es claro que en este caso Petro está bajando. Ahora, lo que pasa es que pareciera tener un piso, es decir, una posibilidad de bajar hasta un punto que es bastante alto porque pues tiene un 43% en la primera vuelta, es decir, que le falta muy poco para remontar el 51% que se requiere para ganar la segunda vuelta. Todo indicaría como en efecto lo muestra la encuesta que pues salvo que haya algo extraordinario de aquí a la segunda vuelta, que puede pasar porque todavía faltan pues prácticamente dos meses, Petro ganaría la elección. Eso es lo primero. Lo segundo es que Gutiérrez pues evidentemente también crece en la segunda vuelta, pero no lo suficiente y ahí hay un problema y es que el piso del que arranca pues es relativamente bajo, 26% para llegar al 52% o al 51% que es lo que toca tener para ganar, pues toca prácticamente duplicar la votación y eso pues es posible pero es muy difícil. Mire Luis Eduardo, yo le voy a dar un dato que me parece que es interesante para la audiencia. Hace cuatro años, en este mismo momento, el que tenía cuarenta y tanto por ciento era Duque, el que tenía veintitanto por ciento era Petro, el que ganó fue Duque. Oscar, su punto de vista sobre las razones por las cuales este margen entre Petro y Federico se reduce. Sí, Luis Eduardo, mire, yo también creo en la tendencia obviamente que la encuesta es la fotografía del momento, esta encuesta está tomando una fotografía de este momento, falta un mes todavía y la tendencia que está mostrando la candidatura de Gustavo Petro tiende a ser decreciente y la de y la de Fico Gutiérrez a ser creciente, a ser en ascenso. Si si los tiempos cuadran al final el domingo de elección la para que triunfe, para que gane Fico Gutiérrez en esa segunda vuelta tendría que superar a Petro, pero mire, hay un hecho llamativo en este caso, Luis Eduardo Héctor y y amigos que nos acompañan. En este se había dicho que había una posibilidad que en una segunda vuelta en que le podría ganar a Petro era Fajardo, eso desapareció por completo, o sea, definitivamente la la campaña quedó hoy en día en este momento entre dos candidaturas, entre la candidatura de Petro y la candidatura de de Fico Gutiérrez, que en última termina, termina siendo una votación más que más de anti Petro o anti Fico que otra cosa. Creo que va a ser muy definitivo en esa segunda vuelta, Luis Eduardo, el voto de la región Caribe, por ejemplo, la región Caribe, la costa, tiene que movilizarse mucho en este momento para que respalde a un candidato a otro. Digamos, en este momento la costa es muy petrista, pero Fico Gutiérrez está concentrado bastante en estos días en la región Caribe. Y lo otro que me llama la atención es Bogotá. Bogotá sigue siendo muy petrista, aunque ha bajado un poco la candidatura de Gustavo Petro. De tal manera que yo creo que en la segunda vuelta, Bogotá y la región Caribe y Antioquia, por supuesto, van a ser determinantes a la hora de definir quién va a ser el presidente de Colombia. Sí, mire, viendo variantes de la encuesta, Gustavo Petro lidera, es duro, en Bogotá, en la costa y en el suroccidente. Federico Gutiérrez es muy fuerte en la zona cafetera, incluido por supuesto también el departamento de Antioquia y Rodolfo Hernández gana en el Centro Oriente. Pero mire, estamos a un mes, exactamente un mes de la primera vuelta presidencial. ¿Qué va a pasar con esta diferencia entre los dos punteros de la encuesta? ¿Para dónde se va a inclinar la gente? Yo creo, pues digamos, dentro de un mes, digamos, si me permite un vaticinio, pero obviamente estos son, pues, hipótesis y un poco especulación, pero si me permite especular un poco, yo diría que Gustavo Petro va a aumentar un poco el porcentaje de votación y efectivamente se va a acercar al 50%, porque creo que el casi 20% que hoy están sumando Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo va a reducirse y va a reducirse simplemente por por el efecto del voto útil. A la gente no le gusta votar por un candidato que no tiene opción seria de ganar y pues la gente hoy está viendo muy lejana la posibilidad de que alguno de esos dos candidatos logre el triunfo. Entonces, algunos de esos votantes se van a ir para las para alguna de las otras dos opciones y yo creo que hay un porcentaje importante mayoritario que se va a ir para la opción de Petro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque realmente tanto Rodolfo Hernández como Sergio Fajardo representan opciones conceptualmente más cercanas a Petro. ¿Usted por qué votaría por Rodolfo Hernández? Pues ya lo dijo Oscar porque está un poco hastiado de los temas de corrupción, de la de la política y tal. Y si esa es su principal motivación, pues es muy difícil que vote por Federico Gutiérrez que está apoyado por todos los partidos tradicionales. Sergio Fajardo pues ha representado una opción de cambio, de cambio moderado si se quiere, pero de cambio y de oposición al actual gobierno y en ese mismo sentido es difícil que sus electores se vayan a votar por el candidato que representa el continuismo de las políticas públicas del actual gobierno. Eso me hace pensar que Petro va a crecer un poco sin ganar en la primera vuelta, pero va a crecer un poco de aquí a final de mayo. Y probablemente Federico Gutiérrez se mantenga un poco en este número, logre llegar al 30%, es decir, que logre sacar unos 6 millones de votos. Yo vaticino que vamos a tener 9 millones a favor de Petro o algo de ese estilo, o ser cerca a los 10 millones y 6 millones a favor de Federico Gutiérrez dentro de un mes. O sea, con ese análisis entiendo, usted dice que el presidente va a ser Gustavo Petro. No es la primera vuelta, no, insisto, no creo que le alcance, pero sí, yo sí, todos los vaticinios indican, todas las encuestas muestran que es salvo, que cometa unos errores muy graves o que ocurra algo. Con la campaña de Petro siempre puede ocurrir algo o porque él puede equivocarse, porque evidentemente es un candidato, permítame la expresión imprudente, en el sentido de que esos candidatos que las personas que trabajan con él todos los días se levantan como asustados, como el que está cargando una vajilla de porcelana que no se caiga, como cómo hacemos para que esto no se rompa, pasa porque Petro dice cosas imprudentes, Petro le gusta ser un provocador y todo eso produce unos efectos electorales que si se le llega a ir la mano, para decirlo en términos coloquiales, podría afectar su intención de voto. Entonces, esa es una cosa. Y lo otro es que la campaña prácticamente ha consistido en las seis últimas semanas en pegarle a Petro. Usted oye a Federico Gutiérrez y sólo habla, no habla de lo que propone, sino de lo que es contra Petro. En los medios de comunicación salen noticias de Petro o de personas asociadas a Petro, digamos, con posibilidades de escándalos, de escándalos judiciales, el hermano en la cárcel, piedad a Córdoba, no sé qué. Y en eso consiste, digamos, la agenda informativa consiste en pegarle a Petro. Y hasta ahora eso no lo ha afectado, pero claro que puede afectarle, porque pues obviamente todos los días una noticia, todos los días un rumor, todos los días un potencial escándalo, pues tiene que ser uno muy firme para que eso no lo afecte. Oscar, comparte la tesis, la posición de Héctor Riveros, el presidente sería entonces Gustavo Petro, no en la primera, pero sería, como lo da a entender él. Luis Eduardo, yo no me atrevería a vaticinar como Héctor todavía. Yo sí creo que la primera vuelta la va a ganar Petro, pero no va a ganar la presidencia en la primera vuelta. Yo creo que va a haber segunda vuelta y en la segunda vuelta hay que barajar de nuevo, hay que barajar de nuevo, hay que repartir de nuevo las cartas y ahí van a jugar unos 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 factores determinantes a la hora de de votar. Yo sí creo, por ejemplo, que el efecto teflón del que se habla de Petro no es tal. Yo creo que comienza a desgastarse con tanto escándalo, con tanto daño que se le hace constantemente, con tanto ruido a la candidatura de Petro, termina por desgastándose. Mire, en Colombia la persona que ha tenido un teflón más fuerte ha sido Álvaro Uribe y hoy en día vemos en qué circunstancia está Álvaro Uribe. Es decir, ese teflón se desgasta de tanto usarlo, como dice la canción, de tanto usarlo, se desgasta y me parece que en el caso de Petro podría desgastarse, aunque ya el tiempo es muy corto. Pero yo sí creo, Luis Eduardo, para responder tu pregunta, que Petro gana primera vuelta, gana la primera vuelta con esos más o menos nueve millones de votos de los que está hablando Héctor, pero en una segunda vuelta entre Fico Gutiérrez y Gustavo Petro, hay que esperar cómo se barajan las cartas. El Partido Liberal, por ejemplo, va a ser determinante. Yo sí creo que el Partido Liberal, con el respaldo que se le da, que le anunció a Pico Gutiérrez, va a jugar un papel muy importante. Allí hay más gente que tiene muchos votos, que moviliza votos y que se le pone la camiseta del Partido Liberal, el trapo rojo todavía, Luis Eduardo, tú lo sabes muy bien, moviliza gente en Colombia y Héctor también lo sabe, por supuesto. Bueno, pues son dos posiciones, Héctor Riveros, Óscar Montes, apreciaciones que seguramente ponen a pensar a los colombianos sobre lo que podría ser el debate electoral y los resultados de la primera vuelta presidencial. Héctor Óscar, me dio gusto tenerlos en Sala de Prensa. Gracias, Luis Eduardo, por la invitación. Saludos a Óscar y a la audiencia. Luis Eduardo, un abrazo para ti, por supuesto, y para todos nuestros audientes. Un abrazo, un abrazo para los dos y hasta aquí Sala de Prensa y ustedes sigan con nosotros y la programación de Noticias Caracol ahora. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol.